Te he echado de menos. Menudo día. Menudo día. La humanidad no puede sobrevivir. Los replicantes son el futuro de las especies. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. Tiene la ciudad vigilada. Yo te tengo a ti. Tenemos que detenerle. ¿Qué quieres? Tal vez podrías ayudarme con un caso. Está creando un ejército. Dime qué recuerdas. Todo. Saben que estás aquí. Los tienes encima. Me voy contigo. ¿Cuál es el plan? Nosotros no huimos. Aún no tienes ni idea de lo que es el dolor. Lo sabrás. ¡Gracias! Gracias.